Alfonso Fernández Mañoco, presidente de la Junta de Castilla y León, aseguró que su gobierno ofrece estabilidad política a las empresas de la región para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo durante la celebración de la sexta edición de Diálogos Castilla y León Económica, un evento exclusivo organizado por la citada revista con el apoyo de Abadía Retuerta Ledomén y Deloitte con el objetivo de estrechar las relaciones entre los empresarios y la clase política. Durante el encuentro, Fernández Mañoco también destacó que la Junta apoyará con una partida de 200 millones de euros el crecimiento de las empresas de Castilla y León, además de establecer una política fiscal moderada e inteligente y reducir el precio del suelo industrial. El presidente de la Junta reconoció que atravesamos una coyuntura marcada por la inestabilidad tanto política como económica y por las incertidumbres en los mercados internacionales, y sobre el reto de la despoblación remarcó que hay que empezar a hablar de la España de las oportunidades en vez de la España vaciada. Además del presidente de la Junta, a los sextos diálogos Castilla y León Económica asistieron Camilo Vázquez, director del gabinete del presidente, Rodrigo Cabrejas, socio director de Deloitte en Castilla y León, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta-Ledomén, Jaime Revilla, presidente de Ibeco España, Juan Antonio Alanís, vicepresidente del grupo Global Exchange, Ismael de los Mozos, director general de Glassois Mixline en Aranda de Duero, Ricardo García, vicepresidente ejecutivo de Venteller para el sur de Europa, Antonio Vigil, director general territorial centro de MAFRE, Salomé Santos, directora agrícola de Azucarera España, Antonio Santocildes, consejero delegado del grupo Rocket Hall, César Reales, director general de Agropal Grupo Alimentario, Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadú, Ángel García, director general de Industrias Maxi, Lorenzo Alonso, director general de Ibecon, Pedro Palomo, presidente de Octaviano Palomo, Feliz Moracho, presidente de Huercasa, Luis Alberto Jimeno, senior manager de Deloitte en Valladolid, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Gracias por ver el video.